El congresista de los Estados Unidos, Douglas Lambert, dijo que en sus redes sociales el orgullo lo ha expresado precisamente en el nombre de su país, luego de que Guatemala retornara su embajada a Jerusalén. El congresista estadounidense Douglas Lambert, republicano, saludó el liderazgo del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y afirmó que los Estados Unidos se sienten orgullosos de Guatemala por su decisión de retornar su embajada en Israel a la ciudad de Jerusalén. En un mensaje difundido a través de su cuenta personal de Twitter, el representante expresó que esta decisión marca un momento histórico para los tres países. Los Estados Unidos se sienten orgullosos de Guatemala en su valiente decisión de trasladar su embajada a Jerusalén. Este es un momento histórico para los Estados Unidos, Israel y ahora Guatemala. Gracias por su liderazgo, presidente Jimmy Morales, público. Lambert, graduado en periodismo de la Universidad de Kansas en 1978 y leyes en la misma universidad en 1985, es el representante de Estados Unidos por el Distrito de Colorado y ejerce el cargo desde el año 20. Este es un abogado especialista en derecho comercial y de bienes raíces.